Bueno, estamos con Miguel Antón que es CEO y cofundador de Elmaquer, un seguro de salud que luego nos contará y además un emprendedor en serie que viene curiosamente de otro mundo luego te preguntaremos Miguel, muchas gracias por estar aquí con nosotros Gracias a ti por invitarme Un gustazo más nos puso en contacto Abel Jiménez que es gerente de Golf Negralejo, amigo común y una apasionada también de este mundillo startupero, tenía muy buenas referencias y cuando he cotillado sobre ti tienes una trayectoria súper interesante Antes de profundizar un poquito en tu background, que voy a querer tirar por ahí ¿Qué es Elma? Cuéntanos un poquito para contextualizar Bueno, Elma es una iniciativa de salud que lanzamos hace ya hace ya tres años desde Antay el Venture Builder de Barcelona el que ha salido Globo, Wallapog etcétera, etcétera y lanzamos una solución queríamos dar una solución en el mundo de salud de end to end es decir, desde principio a fin y en España para una solución end to end sin ningún género de dudas lo que necesitas es ser el pagador hay dos grandes hay dos grandes proveedores de salud en España la sanidad privada y las aseguradoras privadas y la sanidad pública y entonces desde el primer momento tuvimos en mente que teníamos que montar un producto de este tipo y que nos tendríamos que ir evolucionando a convertirnos en un seguro de salud que ya este año hemos empezado a publicitar a lo bestia masivamente en la tele y la verdad que pues esto es un reto porque es un sector súper tradicional pero muy sólido entonces cambiarlo no es primero porque es que funciona bien son compañías sólidas ganan dinero prestan el servicio que la gente espera de ellos y tal lo que pasa que nosotros entendemos que la experiencia puede ser digital y podemos formar parte del cuidado de la salud de las personas no solamente como pagador sino como parte activa en el cuidado de salud de la gente vale cuando dices end to end ¿a qué te refieres? porque la gente que no conocemos el mundillo seguramente nos perdamos cosas básicamente desde que tienes una duda el otro día hablaba yo con mis médicos que me dijo mi mujer tenemos que poner la vacuna de no sé qué vale entonces pues le pregunté me digo oye Joan que esta vacuna que está fuera del circuito público entonces es una duda absurda hasta curarte de una enfermedad grave entonces ahí va todo el espectro en el cuidado de la salud y cuando es end to end es desde la prevención es decir en España somos una sociedad muy reactiva tenemos un problema y entonces nos acordamos de Bárbara de Santa Bárbara cuando truena y end to end es oye al principio hay que hay que hacer medicina preventiva medicina atención primaria la medicina atención primaria tiene mucho que ver con la preventiva con ir a poner la vacuna cuando toca con ir al médico a hacer las revisiones cuando toca con con ir al médico cuando te duele algo no tomar tú la decisión de irte a urgencias porque es todo ah que el niño pues venga urgencias o que entonces y luego está la reactiva que es la atención secundaria que son los hospitales o donde te ponen las terapias pero el end to end es todo no es solamente ir a urgencias porque tienes un mal y entonces ahí sí que nos queremos convertir en la plataforma que da servicio a todas estas dudas de salud de la gente vale luego te preguntaré más por esa línea porque porque suena muy complicado o sea suena suena muchas cosas pero pero también antes de profundizar y para entender un poquito mejor tu perfil tu experiencia antes del más curiosa porque has estado en el mundo digital en e-commerce estás como inversor en alguna iniciativa que tiene que ver con otros sectores pero no no vienes del mundo de la salud ¿no? o sea cuéntanos un poquito tu background bueno yo soy emprendedor o que tampoco es que me mole mucho la palabra emprendedor porque me parece que es un un es un rebranding del empresario de toda la vida ¿no? está muy guay decir que eres emprendedor y que tienes una startup pero en el fondo eres empresario y tienes una empresa ¿no? y y y y es verdad que el rebranding está ahí pero pero yo siempre he montado iniciativas ¿no? desde desde cero y claro yo tengo 28 años entonces aunque monté mi primer e-commerce en el 1999 pues la digitalización todavía no estaba tan 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 ahí ¿no? entonces he convivido con el offline con el online y siempre he montado iniciativas algunas han ido fenomenal y otras han ido fatal y que muchas veces siempre hay que decir que somos maravillosos y que todo es guay y yo me he pegado tortas como panes ¿sabes? y y y el otro día he hablado con uno y y no es que sea mejor ni peor sino pues que habré llegado pronto habré llegado tarde eh pues no habré pero pero más o menos en la esencia es más o menos igual ¿sabes? que no no me consigo mejor ni peor por haber vendido una compañía o por haber cerrado una compañía oye y ya que dices de esto de tu etapa previa ¿cuáles serían los dos tres principales aprendizajes que tú has tenido? ¿no? en esos yo creo que son muy buenos los tortazos entre comillas en el sentido que es donde que aprendes mucho tampoco creo en que es mejor yo prefiero hacer yo sinceramente prefiero hacer las cosas bien que hacerlas mal pero es verdad que en esos momentos te llevas a aprendizajes ¿qué cosas dirías que has aprendido por el camino? yo creo aprender de todo ¿sabes? aprendes de emprender aprendes de tener un jefe aprendes cuando te van mal las cosas aprendes cuando te va bien aprende en general siempre es como ¿sabes? es como un no de stop sobre todo porque porque es que si no eres inquieto a la hora de aprender pues 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 es complicado ¿no? de hecho yo vendí una compañía y dije ¿ya ahora qué hago? y me hice un MBA del IS el MBA del IS y dije pues porque en el fondo entendía que en las pymes es más difícil encontrar el talento que se encuentra el talento y la formación que se encuentra en las multinacionales si tú piensas en las multinacionales pues ahí reclutan a la gente o antes se reclutaba a la gente más top ¿no? en cambio la pyme era un poco guerrilla entonces sí que siempre hay que tener como la mentalidad abierta para aprender de lo bueno y de lo malo y una de las cosas que sí que he aprendido siempre es a intentar ser lo más humilde posible que como emprendedor es muy difícil porque requieres una autoestima de la de Dios ¿sabes? o sea porque si no te lo dices tú no te lo dice nadie pero ojo ¿sabes? que de tanto repetirte y querer la bomba a lo mejor te la acabas creyendo ¿no? ya ves hay que intentarse un poco humilde y luego como siempre ¿no? ni los éxitos son tan éxitos ni los fracasos tan fracasos esa es una ¿no? y luego hombre pues hay muchos learnings del día a día pues de cómo levantar funding de cómo hablar cómo tratar a los empleados de 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 cómo hasta dónde presionar o sea eso ya hay mucho la parte comercial que a mí me me mola mucho y y yo siempre a todos los seis le digo coño que me llevéis a las a las ventas que es lo que me mola o sea a mí lo que me mola es vender no me mola la finanza ni ni las operaciones ni tal ¿sabes? pues en cada en cada área vas aprendiendo ¿sabes? es verdad que yo he tenido momentos muy chulos de crecimientos exponenciales de multiplicar por dos las ventas todos los meses y eso es la bomba ¿no? porque como una satisfacción brutal pero bueno también es un estrés que flipas ¿sabes? porque 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 nunca tienes recursos suficientes cuando cuando vas duplicando ventas en un en un e-commerce con servicio ¿no? yo tenía un portal de comida a domicilio entonces ahí cuando vendías es que era fuego no había no había en fin pero de todo se aprende y y y hay que intentar ser desde mi punto de vista lo más humilde que puedes me parece buena lo que has dicho es e-commerce con servicio a nivel operativo tenía que ser interesante ¿no? cuando menos el escalarlo hoy hoy la comida a domicilio es algo como que o los portales de comida a domicilio es algo como que es muy cotidiano ¿no? pero pero yo empecé en el 2009 y entonces compramos una compañía que iba a cerrar que vendía comida por catálogo ¿sabes? te mandaba un catálogo a tu curva o a tu casa tenías hambre abrías el catálogo mirabas y llamabas por teléfono ¿sabes? entonces esto lo digitalizamos y lo lanzamos y y y y la verdad que pues claro era todo muy complejo ¿no? porque porque la gente no entendía muy bien el modelo los repartidores pues pues no es como ahora que ahora es un trabajo en sí mismo en aquel entonces era como como un un dinerillo que sacaban a mayores de su salario ¿no? entonces la operación era todo trágico cuando vendías cuando una noche pasaba de hacer 20 pedidos a hacer 80 pues ahí no había repartidores y y bueno o sea yo miraba el call center muchas veces a coger el teléfono a atender a hacer protocolos de atención al cliente a a a gestionar el tráfico porque por aquel entonces se gestionaba había un operador y iba él tal ¿no? luego ya la cosa escaló lo vendía a una multinacional francesa el el fundador hizo fundraising entonces me fui de director general de o de coceo con él o como lo quieras llamar hicimos un build up por toda Europa compras una compañía en Alemania otra en el Reino Unido otra en Madrid y al final estábamos en cinco países teníamos 300 repartidores y claro pero esto era el 2013 o sea hoy 300 repartidores es de coña los tiene Globo en 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 dos códigos postales en Madrid en aquel entonces era la repera ¿sabes? éramos el player más grande que había en Europa de con servicio luego estaba el Deliveribro y todos estos que era otro rollo pero pero con el servicio por aquel entonces cuando compramos UK empezaba Deliveroo empezaba Deliveroo la bomba y y la verdad que ahí las operaciones son muy estresantes pues siempre que tienes que entregar algo pues y más comida caliente pues es muy complicado sí oye ¿qué pasó con esa compañía? se vendió al grupo La Post vale sí se vendió y bueno esta fue el mega éxito ¿no? se vendió por por bastante pasta oye guay mola mola vivir un éxito bueno al menos ¿no? ¿verdad? joder empezamos con un pedido ¿sabes? el primer día hubo un pedido entonces imagínate después salir y y venderlo y tal y ver cómo crece y pues la verdad es que sí estuvo muy chulo fue una experiencia que acabó bien ¿y qué hiciste el día? ¿cómo se vive el día después de hacer un éxito de este tipo? bueno la verdad es que yo me fui tres meses antes porque nació por un porque nació vamos yo hice mi mini éxito y la verdad es que en el fondo yo lo vivo igual o sea yo no pues igual ¿sabes? es que a mí me mola lo que hago yo disfruto entonces el tema no es tanto o sea sí que te queda un poco vacío de ahora ¿qué hago? porque porque en el fondo no lo hago por dinero ¿sabes? pues cuando no hace las cosas por dinero y ahora ¿qué hago? entonces pues hay como una especie de vacío ¿no? ¿sabes? coño ¿y en qué voy a llenar mi tiempo ahora? pero pero también nada más joven igual si me pasa ahora es como pues no tengo ningún vacío ¿sabes? es objetivo conseguido pero sí que es un poco como ¿y ahora qué hago? entonces te pones a a estudiar tendencias en el mundo a ver que están en qué están invirtiendo los fondos en en países de Europa en en Estados Unidos y de repente siempre encuentras algo ¿no? siempre te dían siempre te dían y en una de estas encuentras la idea ¿no? de Elma ¿en qué momento y por qué se te ocurre y cómo crear Elma o algo como Elma? Bueno pues la verdad es que bueno entre Elma y Restoin monté una iniciativa similar a Globo de Última Milla que que luego fusioné con una compañía aunque con una compañía con Lola Market pero la verdad es que estaba agotado de estar entre repartidores ¿sabes? no es mal decirlo pero pero juego de la guerra que dan ¿sabes? entonces bueno pues con con el fundador de Lola Market que que es amigo mío pues me metí ahí a ayudarle un poco en el lanzamiento de operaciones y luego me quedé como advisor de la compañía pues no sé estuve un año por ahí ¿no? y al año ya le dije Luis yo ya no he visto más tío ¿sabes? es que no ya no estoy aportando valor y y entonces empecé a estudiar el mundo del seguro porque yo creía que la digitalización podía llegar al mundo del seguro ¿no? mucho más allá de de cómo se entiende la digitalización desde estas grandes compañías ¿no? que desde mi punto de vista ellos entienden la digitalización como optimización de procesos ¿no? y yo entiendo la digitalización como un cambio en la propuesta de valor de las compañías es decir Uber realmente lo que hizo fue oye a partir de ahora tú vas a pedir desde tu casa un taxi y lo vas a valorar y como la valoración va a hacer que sea retroactiva o sea pero de A a B sigues llevándote un taxi ¿sabes? que no te líes que se ha quedado digitalizado y que tú te sigues comiendo la hamburguesa pero pero la manera de pedirla y toda la pues esto es igual ¿no? o sea si te ponen mal o te va a atender un médico en el hospital pero todo el proceso que llega hasta allí desde el aseguramiento ¿no? donde el usuario se pone en el centro del sistema a través de aplicación móvil pues para mí eso es la digitalización ¿no? cómo cambias la manera en la cual se presta el servicio aunque el servicio final acaba siendo el mismo ¿no? y yo en el mundo del seguro entendí que que ahí había mucha oportunidad entonces empezamos a estudiar y y y y y y y y y estaba haciendo lo mismo por su lado entonces hay un día nunca me acordaré si fue a través de de Oscar de Oscar de Globo o de o de Alex Marcó que fue el CNO de Let's Bonus que les conocía por diversos motivos le llamé oye tío ponme en contacto con Miguel que Miguel Vicente a su vez yo le conocía porque en su día cuando Restoin trasladamos la sede operativa acompañada que yo vendí trasladamos la sede operativa desde París a Barcelona Miguel salía del Ex Bonus y había mucho revuelo y había mucha gente buscando trabajo y varios se vinieron a Restoin entonces le conocía y teníamos muchos amigos en común entonces hablé con Marius Dana oye y lo lanzamos y la verdad es que pues fue ahí es mucho fruto de la investigación yo no soy un tío brillante de ostras idea feliz ya lo tengo la rueda ahí la tienes mucho foco en investigar en ver el mundo seguro donde está el valor donde se puede cambiar la propuesta de valor donde puede llegar una startup y meter algo que las grandes pues les cuesta mucho o sea que va un poco por ahí va un poco por ahí y qué cosas veías en el sector asegurador salud que no te cuadrarán o sea qué cosas veías que se podía mejorar lo que entendía es que las o lo que vi es que la gente tomamos la decisión de dónde o sea en el mundo del seguro de salud los seguros de salud en general son respuestas a a las ineficiencias del mercado de la seguridad social en España la seguridad social el problema que tiene el principal problema que tiene son las listas de esperas en atención secundaria si tú vas a urgencias te atienden estupendamente pero las listas de esperas en en atención secundaria son muy grandes entonces la sanidad privada apareció ahí y dijo oye chicos yo te doy acceso directo a especialistas sin esperas y sin tener que pasar por atención primaria y entonces al final la gente acabamos tomando la decisión de a qué médico ir y cuándo ir y eso en el fondo pues es no es lo más correcto en muchos países del mundo tú vas a la atención primaria y la atención primaria te deriva a la atención secundaria ¿cuál es el problema en España? que la atención primaria se convierte casi en un gatekeeper ¿no? de oye me quedo aquí y voy gestionando el tráfico porque detrás no caben ¿no? como los porteros de discotecas no caben a nadie ahora vais pasando uno a uno pero realmente la atención primaria tiene un valor fundamental y son los pilares del sistema sanitario ¿y qué pasa? que como la gente iba en directo el prestador de servicio es decir el médico es el que realmente tiene la interacción con el usuario la compañía de seguro es un mero pagador sin tener ninguna interacción de hecho a veces dicen lo mejor que podemos hacer como compañía es pagar sin protestar que yo siempre digo como si te fueras a comer a un restaurante y te dije lo mejor que puedo hacer es alimentarte sin disfrutar ¿no? la experiencia astronómica déjame vivirla entera ¿no? pues esto es un poco igual no oye y esa parte sí que la podemos solucionar sí que podemos solucionar la atención primaria sea digital instantánea y todo el servicio que viene detrás de no pues vete a ver a este médico que es el correcto o te mando la receta por la aplicación o hazte este test antes de ir a ver a este especialista para que cuando vayas no vayas al especialista vayas al test vuelvas a la tarde ¿sabes? y todo eso se puede hacer en un periodo muy corto y de una manera muy cómoda ¿no? y ya sabes que internet tiene algo que es intrínseco que es el convenience es cómodo si no es cómodo pues para eso me voy al médico pero me lo tienes que hacer más cómodo ¿no? o sea para pedir un taxi hoy que yo de Madrid salir mojar y tal pues coño si a través de mi app puedo pedir un taxi cuando está aquí me llega pues eso es intrínseco a lo que es y esto es lo que esto es lo que nosotros estamos haciendo ¿qué está ocurriendo? coño que los clientes de Elma son de Elma ya no son clientes del prestador de servicios son clientes nuestros porque hablan con nuestros médicos a través de nuestra tecnología entonces ya de repente nuestro hospital de atención primaria este que hemos construido empieza a tener lazos emocionales con la persona ¿no? y tienes tu historial médico ahí y tienes un médico que te conoce pero ya no tiene que ser el médico que esté ahí sino porque tú como todo tu historial está ahí siempre que vienes el médico sabe que corti es corti pero no tengo que ser yo 24 horas para ti para tu hijo para tu primo y para tal que acaban los médicos hasta las narices ¿sabes? entonces de repente empieza a ver esa se empieza a dar la vuelta a la tortilla ¿no? y esto es lo que permite la digitalización que tú estés en el centro del sistema sanitario a través de tu app ahora cuando te ponen malo y tienes que ir al hospital vas ¿vale? eso siempre por eso de A a B siempre te lleva un taxi oye pero que bueno al final para que la gente lo acabe de ver o sea Elma es una app que tienes que estar suscrito pero tú tienes la app y en esa app si yo me encuentro mal puedo hablar con mi médico ¿no? en lugar de tener que ir al médico de cabecera Elma es un seguro de salud que empieza el viaje en una aplicación vale y a través del viaje y a través de la aplicación pues hablas con un médico de atención primaria y si te tenemos que derivar al hospital te lleva al hospital y allí te atenderá o al especialista correcto ¿sabes? es que en la salud es muy compleja porque y cada vez está más especializada entonces que te podamos referir al médico correcto eso tiene un valor que alucina porque el otro día hablaba con un médico y decía es que yo opero dedos es un traumatólogo ese yo opero dedos ya la especialización es tanta que o sea vas a un traumatólogo y el traumatólogo pues por supuesto una de las cosas que más me gusta de Elma es que hablas con médicos que son unos profesionales excelsos ¿sabes? y súper listos y que cuando hablan aportan mucho valor pero pero cada vez está más especializado entonces el referal pues también tiene mucho valor y es que salud es algo muy crítico ¿no? Oye y ¿cómo sienta esto en un sector tan tradicional como la salud que nos ha costado incluso en pandemia hacer cosas digitales? yo al menos he tenido que ir al centro de salud y llamaba por teléfono imposible me acercaba y no podías entrar o había mucha cola o sea estáis entrando en un sector donde el teléfono casi es tecnología apunta y lo estáis metiendo en una app ¿cuál es? ¿qué os están diciendo los médicos y la gente sobre todo de la seguridad social o más tradicional? Bueno pues la verdad es que o sea el COVID ha ¿sabes? ha sido un no sé lo que ha avanzado en términos o sea antes del COVID pues obviamente había mucha resistencia al cambio porque siempre hay resistencia al cambio esto es algo que es humano y el cambio siempre genera miedo a todos o sea no es que los médicos sean o tal somos todos así el cambio nos genera miedo a incertidumbre pero el coronavirus ha hecho todo lo contrario ¿sabes? como el miedo era a ir al médico a ir al hospital a salir a la calle y esta era una alternativa construida ya pues la gente de repente pues todos quieren utilizar ¿sabes? o sea ya lo que no quieren es ir al médico y a veces que tiene usted que ir al médico ¿sabes? que esto está bien pero hay ciertas limitaciones ¿no? y es verdad que durante periodo de pandemia hemos visto cosas bastante duras bueno los médicos yo no soy médico y ellos han visto cosas bastante duras pero pero bueno ahora ya empieza a ser bastante cotidiano ¿no? y la gente lo acepta pero vamos que aquí lo relevante es toda la experiencia digital no solamente el interactuar con un médico sino toda la experiencia que tú ahora puedes hacer en nada todo menos ir al hospital pero todo lo demás lo puedes hacer a través de una aplicación móvil eso está guay porque a mí yo he trabajado en el pasado en temas de investigación por ejemplo con historiales de pacientes clínicos y eso es una movida porque ni siquiera tú como usuario tienes acceso a esa información ¿no? o sea el saber qué te ha pasado en el pasado es algo como muy oscuro y hay iniciativas inviables hay cosas de la comunidad de Madrid que en teoría deberías poder acceder pero vosotros tenéis esa info o sea solo eso yo tengo la info que tú has compartido conmigo o sea tengo la que yo te he dado y no la tengo yo realmente la tienes tú como usuario o sea yo tengo dos grandes bases de datos una de datos personales y otra de datos médicos y la llave la tienes tú y tú la comportes con quien quieres la compartes con los médicos del MA o con quien te dé la gana está en tu app pero hay otra parte que yo no tengo yo no tengo acceso a tu historial médico porque no porque yo no tenga sino porque no tienes tú esto siempre es una de las grandes guerras pero ahí ya empieza todo el tema de GDPR y tal esto se complica mucho ¿no? pero bueno nosotros estamos avanzando ahora estamos integrándonos con un proveedor de test médicos donde él va a volcar todos los datos en la aplicación y tú vas a tener tus test médicos en la aplicación pero los tendrás tú no yo yo te almaceno pero los tienes tú entonces cuanto más rico sea tu historial en el MA más rico es el cuidado que nosotros te podemos dar y más rico es o sea eres tú porque si te pasa algo solo tienes que ir con el móvil y decir aquí lo tienes ¿sabes? y esto aporta mucho valor obviamente al usuario sí es que aunque lo que dices tú los datos son son míos y los controlo yo pero es que que una iniciativa privada sea en España la que primera da el paso en este aspecto porque la sanidad pública yo no puedo hacer esto o sea no puedo tener una app donde yo tenga mi ministerial de interacciones que he tenido con la sanidad pública yo creo que ahora la Comunidad de Madrid es que lo tiene tiene algo pero están pañales y yo ya bueno ya sabes que en España hay como hay 17 minisistemas sanitarios yo soy incapaz de seguirlos ¿no? pero pero como yo en Madrid y ahí tengo mis datos sé que hay pero pero es verdad que son entornos digamos que no son muy user friend ¿sabes? por decirlo pero bueno ellos son es que claro ellos tienen un legacy que es la bomba ¿no? el otro día hablaba con el equipo y hablábamos con uno que hablaba de la AS400 yo no sé si tú lo conoces sí entonces la mitad de los tíos no sabían ni lo que era la AS400 esto es un maquinón de IBM que flipas que por el que han corrido bancos asegurados todo Dios y tal bueno es que ellos tienen un legacy de hace años entonces normal es que lo que tú no es muy difícil exigirle a una compañía o a un el dinamismo de una startup ellos juegan una liga que nosotros no jugamos y hay que respetarlas oye y un negocio de este tipo ¿hay algún tipo de legislación que os limite o que haga que tenga barreras de entrada? o sea porque claro más allá del GDPR y el tema de datos personales para ser un seguro de salud ¿hay que ser algo? el mundo del seguro está regulado por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y está súper regulado de hecho ha habido un cambio ha habido un real decreto no hace mucho que volvía a regular de TMI está súper regulado y claro te exigen te exigen un montón de cosas para poder vender un seguro porque bueno está claro que si no pues empieza a haber este miedo a los chiringuitos financieros y tal y siempre tienes que tener una compañía de seguros una compañía de seguros tiene unos requisitos de capital tiene una parte de compliance muy grande que siempre tiene que estar reportando al regulador en fin esto sí, sí es un tema bastante está súper regulado y gracias a Dios que lo está ¿sabes? que si no podría ser de hecho hoy me ha llamado la Dirección General de Seguros para tener una reunión o sea fíjate cuando haces ruido te llaman oye explícanos bien quiénes sois por supuesto claro bueno pero lo que dices tú eso está bien y a nivel luego de app stores y demás también porque me suena que con las apps de salud también tienen que están como un poquito más controladas ¿puede ser? bueno no lo sé o sea nosotros sí que en iOS hemos ha sido un proceso un poco más riguroso en Android igual un poco menos pero pero ahí nosotros bueno nosotros ahora casi somos nos pueden considerar más que una app de salud una app de seguros vale aunque prestemos servicios médicos vale genial oye ¿y cuál es el modelo de negocio de todo esto? ¿cómo funciona? bueno nosotros ahora somos una agencia de suscripción que es un modelo nuevo donde tienes detrás un 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 y de cada póliza que vendemos nos llevamos una comisión y nosotros somos los que hacemos toda la interacción con el usuario final ellos por detrás son los que cumplen los requisitos de capital los que cumplen toda la parte compliance con la DGS y y luego hay el límite está en en el en la gestión del riesgo ¿no? quién hace quién pone los procesos Entonces, de momento nosotros lo hemos delegado en ellos, pero ya queremos empezar a meternos en esta parte de la gestión del riesgo, de cómo se calcula el riesgo de las personas. A día de hoy, para calcular el precio de una póliza de salud, que básicamente es el riesgo, te piden la edad y el código postal. Y con eso te tiran un precio. Pues con todo el data que hay por ahí, yo creo que, o sea, por lo menos podemos empezar a investigar cómo hacerlo. O hacer a lo mejor una nueva manera de underwriting, de cálculo de tu riesgo. Y entonces estamos empezando ahí a pergeñar cuál es la nueva manera. O sea, que al final es un negocio a largo plazo de datos, quizás, ¿no? De ser más óptimo en esa toma de decisión del seguro. Bueno, el mundo del seguro de salud, yo creo que es, que desde mi punto de vista va a ser un negocio de dar servicio. Una cosa es que paguemos, que eso, el pagar será el commodity. O sea, todos los seguros te deben pagar, ¿vale? Pero, ¿qué más, no? Entonces, hasta el día de hoy eran pagadores y gestores de riesgo, ¿no? Es casi una compañía financiera con un préstamo. El préstamo que tú vas pagando y el día que tienes el siniestro te dan el préstamo para que pagues el siniestro, ¿no? Eso es un poco cómo funciona la compañía de seguros. Yo creo que nos tenemos que convertir en una compañía de servicios, que damos servicios de salud a la gente y que formamos parte activa. Y obviamente pagaremos. Pero cuanto más activos estemos en el cuidado de la salud tuya, cuanto más formemos parte de eso, más engagement tendrás tú con nosotros como marca, más sano estarás. Menor será la cuota que tengas que pagar porque menor será el préstamo que te tenga que hacer, ¿no? Entonces, nos tenemos que convertir en una compañía de servicios. Ya el servicio, ¿cómo te lo damos? Si es porque hemos cogido tus datos y te hemos hecho una prueba genética y sobre eso te hemos hecho un plan de salud para los próximos 10 años, tal. Eso ya es otra cosa, ¿no? Pero sí que seremos una compañía de servicios, no una compañía financiera. Vale. Pero entonces eso, dar servicios más caros, ¿no? O sea, ¿tenéis medido que ese servicio adicional realmente consigue aliviar costes a futuro para compensar el, como vuestro caso, ¿no? El tener médicos de atención primaria, entre comillas, que pagáis vosotros? Ahí básicamente toda nuestra teoría es que es mucho más eficiente el viaje del paciente. O sea, y te pongo un ejemplo. No sé si tienen niños, cortito. Si tienen niños, si se ponen malos, a urgencia, ¿sabes? Coño, pero es que urgencias es lo más caro que hay, ¿sabes? Y todos nos sentimos que tenemos que tener nuestros hijos urgencias y cuando eres allí hay 20 padres con el mismo problema que el tuyo, ¿sabes? Oye, que tu niño es muy especial para ti, pero tiene gripe, dale al sí y vuélvete para casa, ¿sabes? Que es lo que te dicen que el 80% a veces. Para que yo tengo 3 y he ido regularmente. Pues se puede hacer mucho más eficiente el viaje del paciente y sobre todo en el mundo del seguro, de salud, hay un churn súper elevado, ¿no? La tasa de churn es muy alta porque no hay mucho engagement con la compañía de seguros. Hay engagement con el prestador de servicio, pero no con la compañía de seguros. Como el prestador de servicios en general suele estar en todos los cuadros médicos, pues en cuanto pasa algo me pagas, me subes un poco la póliza, me tiro y eso es un coste muy alto porque el coste de adquisición aquí es muy caro, ¿vale? Entonces, es verdad que prestando servicio te mojan más, pero también es verdad que por otro lado ahorras en visitas ineficientes al cuadro médico secundario y en churn y, o sea, ahí sí que hay otros sitios por los que tienes una menos inestabilidad. Oye, ¿cuál es esta tasa de char que comentabas? No sé si se puede compartir y cómo preveís bajarla. Más o menos la tasa que maneja el sector es alrededor del 15%. Ostras. Que no está mal, ¿no? Es muy parecida a la de las telcos. Que va a la compañía con más y compañías con menos. Con un coste de adquisición muy alto. ¿Cuánto puede ser el coste de adquisición de un...? Pues entre 100 y 200 euros. O sea, fíjate ahí si tienes, si bajas el churn, la cantidad de margen que tiene. ¿Y cuál es la vida media de un usuario? O sea, ¿cuánto suele estar un usuario en una compañía o pagar? Entre 5 y 7 años. Vale. Entre 5 y 7 años. O sea, que hay con optimización lo que dices tú. Hay margen para hacer cosas mucho más. Sí, pero la optimización viene porque realmente le estás ofreciendo un servicio a la persona. O sea, no lo optimizas porque le ponen barreras de salida, sino porque de verdad le das un valor. Y de verdad que en salud se pueden dar muchos valores a través de una plataforma de tecnología. Esto liga con lo que decías al principio de la prevención, ¿no? De ser mucho más, en lugar de ser solo reactivos. ¿Hasta qué punto...? Porque lleva hablando muchos años, ¿no? De esto de, oye, pues voy a llevar un reloj inteligente. Ese reloj inteligente va a coger datos de si yo me muevo o no me muevo. De lo que como, lo que no como. ¿Hasta qué punto todo esto lo ves integrado en vuestro futuro o en el futuro de los seguros de salud? Bueno, esto ya está, ¿eh? Es decir, esto se va a integrar ya porque toda esta información es muy crítica. Pero muy crítica para ti como usuario, ¿no? No para mí como aseguradora. Muy crítica para ti. Entonces, yo lo que tengo la obligación es de cogerla y mostrártela, ¿sabes? Y decirte, oye, yo que soy tu proveedor de salud o tu partner de salud, lo que te recomiendo es que hagas ta, ta, ta y ta, ¿sabes? Este es un poco, pero esto ya está y nosotros ya estamos empezando a recoger datos de las aplicaciones móviles que, bueno, de los móviles. Y los móviles ya te van trackeando todo y si coges un teléfono de Apple, un teléfono de Android, la aplicación de salud es la bomba, ¿sabes? Y toda esta información está ahí y eso es lo que hay que dar, ¿no? Para la gente, para ponérsela y para motivarle a que mejore. Pero luego, él va a aspirarse a una plataforma y no aspiramos a desarrollar eso porque hay cientos, porque entonces tendríamos que tener un millón de desarrolladores, ¿sabes? No habría funding en el mundo para Elma, ¿sabes? Pero sí que tenemos que hacer el punto de encuentro donde todas estas aplicaciones estén apificadas y ocurra dentro de Elma, ¿no? Una parte de ello, otra parte, pues yo qué sé, si eres diabético, pues ya hay aplicaciones de diabetes, pero sí que pueden estar apificadas y nuestro médico, nuestro nutricionista, pues puede trabajar contigo en tu diabetes, ¿sabes? Entonces, eso es Elma, es el punto de encuentro de todos los males de tu salud. Mola. Y se ha hablado desde hace tiempo también el tema, ¿no?, de la toma de decisión del precio del seguro de salud en base a estas variables. Entonces, ¿es algo que ni siquiera sé si legislativamente se puede? ¿Tú lo ves viable? No se puede. A día de hoy no se puede. Tú no puedes coger datos médicos de una persona para ofrecerle un precio. Lo que sí puedo hacer es ocuparme de que tu sinestralidad futura sea mejor, ¿sabes? Vale. Pero yo no puedo hacerte un análisis genético y en función de eso darte un precio. Pero sí puedo hacerte un análisis genético y decirte, oye, en los próximos 10 años tienes que hacer todas estas pruebas y se te programan y te las van reservando y te van haciendo, ¿sabes? Entonces, te hacemos el booking cuando toque, te llamamos, vamos, a través de una notificación push y te podemos planificar todo eso. Pero ni vale para convertir enfermos crónicos antes de que lo sean, ¿vale? Porque ni vale para darte un precio. Vale. ¿Y no puedes decir que no a ningún cliente? Pregúntanos, porque puede ser que haya clientes que nos compensen. Los seguros de salud, en general, en particulares, haces un cuestionario médico y ahí le puedes meter ciertas persistencias, ciertas carencias, ciertas exclusiones. O decir, oye, no eres asegurable porque por la prima que vas a pagar nunca te voy a dar cobertura, ¿no? Porque luego hay un límite ahí por el que tú ya no pagas. O sea, no te voy a cobrar 5.000 euros de prima. ¿Qué sentido? Para eso te vas a dar el seguro social. Yo creo que el mejor partner de la seguridad social es la sanidad privada y así lo tenemos que atender, ¿no? Y la sanidad privada tiene que estar para atender la gran mayoría de las cosas, pero determinados males los tiene que atender la seguridad social. Y yo creo que es donde tenemos que ir y caminar de la mano porque si algo ha demostrado el coronavirus es que nuestro sistema sanitario es mejorable. Siempre se hablaba que el sistema sanitario en España era la bomba y lo que era, era universal, ¿sabes? Entonces, para hacer la bomba tenemos que poner algo más de dinero todos de nuestra parte y sobre todo poner la salud en donde se merece. O sea, lo que no puede estar la salud es por debajo del cine. Pero bueno, cada cual queda con su vida lo que quiere, pero luego cuando llega un periodo de estos, pues está donde está. Me gusta ese símil, ¿no? Por la sanidad por debajo del cine, que es que... Es que al final, si un tío, yo no sé cuándo es el corte, ¿35 o 30? 40, 40, ya estoy en los 40. Un tío como tú, pagar 40 euros por un seguro de salud, 5 pagos. Joder, tío, es que... Y de verdad que, no sé, para mí es súper importante la salud. Sí, totalmente. Oye, yéndonos ya a parte de negocio, ¿cómo se vende esto, no? O sea, ¿cómo salís al mercado a vender? Sobre todo porque a lo mejor yo al menos, que a lo mejor soy un poco tonto de este sector, y tradicionalmente ya los seguros, pues para mí son los Adderlas, es Caixa, es como grandes empresas vendiendo esto, y vosotros vais a vender compitiendo con toda esta gente. ¿Cómo se consigue vender? Bueno, pues difícil, ¿no? Porque estos son unas máquinas y lo hacen, o sea, son, te he dicho antes, son empresas de distribución y empresas de gestores del riesgo, y la verdad que lo hacen fenomenal, y son muy buenos. O sea, es que son grandes compañías que tienen mucho éxito y ganan mucha pasta, y lo hacen muy bien. Entonces ahí, pues, lo que pasa es que como el servicio es siempre B2C, sabes que muchas veces, no, pero ¿qué canal? ¿B2B o B2B? Ya, es que no es B2B, es B2B2C. Y como el servicio lo tengo que dar a las personas, pues hay dos canales, uno es el B2C y otro es el B2B, pero yo me preparo para el B2C, para el servicio, ¿no? Entonces el B2C es puramente digital a través de distintos canales y acuerdos con terceros, y B2B es a través, ahí hemos segmentado en grandes pymes y medianas, y las grandes tenemos acuerdos de distribución con los grandes brokers, medianas vamos en directo y las pymes de momento nos tocamos, porque, bueno, entendemos que en España es un mercado más difícil de escalar, ¿sabes? Que el pequeño empresario en España, la micropyme, es más difícil de escalar. Oye, Mola, sobre lo que estamos hablando de vuestra venta directa, sobre todo a esas empresas que atacáis vosotros, ¿cuál es el deal medio, no? De estas empresas medianas a las que vosotros vais a venderles. Bueno, pues ahí te diría que son compañeros de entre 50 y 200 empleados que no están mediadas y que mediadas es que no hay un broker entre medias, ¿vale? Que los brokers hacen esta labor de, pues como llega una compañía, le hace un tender, buscan el mejor proveedor de salud y tal, ¿no? Entonces nosotros ahí, pues vamos a estas compañías que no están mediadas, que tienen un carácter más digital, gente más joven, aunque te diré que nuestra base de usuarios más heavy es gente entre 40 y 50 años. Bueno. Claro, porque, bueno, es que los millennials ya tienen 30 ahí, ¿sabes? Y tienen hijos, gente sigue hablando de ellos, como si estuviera en la universidad, pero nuestra base de datos empieza a ser, pero vamos a este tipo, a este segmento de compañías. Y luego ya vamos a grandes compañías a través de los grandes brokers, porque esos sí que suelen tener acuerdos con los Aon, Willis, Mercer, Howden y luego corredores locales, ¿no? Pues con FIDE, corredores locales. Pero entonces ahí hemos segmentado un poco por tamaño compañía. Vale, genial. ¿Y cuáles son vuestros números a día de hoy? Tanto a nivel de empleados, como no sé si puedes compartir datos del número de clientes o lo que puedas compartir. Bueno, el número de clientes todavía no. Es un dato así como realmente confidencial. Pero empleados tenemos, no sé por qué, hemos ido creciendo. Y hoy en la call de esta mañana, hacemos una call todos juntos los lunes, de nueve a nueve y media. Había un par de personas nuevas, ¿no? Que esta semana está un poco perdido por temas de comerciales sobre todo y tal. Pero somos como unos 32, 33 empleados, más los médicos. Los médicos no están en plantilla directamente. Son gente que o bien tenemos un contrato como freelancer o están por horas, algunos de ellos. Y ahí en médicos tenemos unos 15 médicos o por ahí. O sea que ya él manda a coger una estructura así que no está mal, ¿no? Pero bueno, la verdad es que es una estructura súper plana. Es verdad que el coronavirus, este periodo donde todos estamos dispersos, esta cercanía se pierde un poco, ¿no? Y a mí he de decirte que me jode bastante porque me mola estar con la gente. Nos sentamos todos en la misma mesa y tal, ¿no? Entonces ahora ya que empezamos a contratar gente un poco más buena en el sector, joder, hay que poner un poco de distancia. ¿Qué coño hay distancia, tío? Esto, ¿sabes? A mí me mola que, Miguel, ¿tú qué crees? Y tal y que, ¿sabes? Como que me gustan estructuras muy planas, ¿no? No muy divertibles. También es verdad que, bueno, es lo que hay, ¿no? Los que hemos empleado así de cero, pues igual no valemos para acompañar de 500 empleados, pero para acompañar de 30 somos como una familia. Claro. Te gusta el barro, te gusta estar cerca de donde pasan las cosas, ¿no? Y te gusta meter ahí la cabeza a ver qué está pasando. Sí, es que igual para el otro no valgo, ¿sabes? Que es una de las cosas también que tienes que saber. Que a veces vales para compañías de 30 tíos, pero no de 300. Y yo siempre lo digo, ¿no? Que cada uno valemos para una cosa. Sin más. ¿Y cómo habéis financiado esto, no? Porque entiendo que, no sé si todavía sois rentables, pero bueno, que con la cantidad de gente que sois y el modelo de negocio, supongo que es complicado. Hicimos una ronda así con Antae y con inversores individuales, gente próxima a Antae y los fundadores. Luego hicimos una pre-series A, donde ya entró un par de fondos españoles y luego entró un fondo europeo, que es Mangrove. Y ahora hemos hecho una continuación de la ronda A y Mangrove la ha liderado, obviamente. Y luego han entrado un par de fonditos también un poco más pequeños. Y principalmente lo estamos, o sea, la compañía obviamente la estamos, corre a través de, gracias a los fondos que ponen los inversores. Porque es verdad que montar esto es muy complejo. Hay mucha operativa detrás, hay que poner mucha gente, mucho desarrollo. O sea, el man es una compañía de salud, pero es una compañía digital, ¿no? Son como las dos cosas. En realidad somos de salud y digital. Y somos una aseguradora, pero igual dentro de 10 años somos una pharma. Porque en el fondo, en nuestro ADN lo que está es ofrecerte una solución de salud. Entonces, un tercio de la compañía, más o menos, son desarrolladores. Es una compañía digital muy fuerte. ¿Y la construís pensando en vender? Es decir, ¿es una compañía que os tiene sentido venderla dentro de X tiempo? ¿O crees que Elma es una compañía que tiene sentido por sí misma a futuro? Elma es una compañía que no se construye para ser vendida. Esto no quiere decir que mañana llegue uno y nos pague una leña y la vendamos. Porque todo está en venta, menos mis hijos, todo está en venta, ¿vale? Entonces, pero Elma es una compañía que no se hace para... No la hemos hecho, entre Albert y yo, para venderla. La hemos hecho para, de verdad, ofrecer una solución de salud distinta a la que la gente tiene a día de hoy. Y siempre decimos, ¿no? Nuestro sueño grandilocuente es que los asegurados de Elma estén más sanos que los demás. Esta es un poco la misión con la que trabajamos, que no está mal. Es una muy buena misión. Y para construir esto, ¿veis? ¿Hais pensado cuánto dinero vais a necesitar? Porque a mí me suena que vais a necesitar mucho más dinero, ¿no? Es decir, que es muy complicado hacer rentable un modelo de este tipo. ¿O estoy equivocado? Bueno, todos los que están en este sector, la ronda de financiación son mareantes, ¿no? El gran... El que lleva levantado 1.300 millones de dólares, ¿no? Entonces, cuando el tótem mundial lleva esto, pues obviamente parece que hace falta pasta. Pero, ¿cuánta hace? Pues no lo sé. La verdad es que... O sea, yo ya sí que empiezo a pensar en la siguiente ronda y tal. Pero... Pero bueno, no lo sé, ¿no? O sea, si me dice cuánto, pues no lo sé. No tengo ni idea. O sea, hay que pensar... O sea, también es una startup, ¿no? Tenemos que pensar en los siguientes pasos, ¿no? O sea, visión a largo plazo, pero... Decía un profe mío, suela de zapato y... Y a darle. Y las luces cortas. No es que esto es el día con las largas puestas que te vas a marear. Totalmente. ¿Y qué es lo más complicado de escalar de este modelo? Las operaciones, sin duda. Las operaciones... Hay un retazo ahí que... Enorme. Nos hemos traído a... A la mejor, que es María. María Segarra, que fue... Country Manager de... De QRWY, de CRI en España. Y trabajó con ellos, Libby. Y la verdad es que... Pues es una... Es una máquina, ¿no? Pero esto es un negocio de operaciones y... Y ahí es donde hay que digitalizar todas las operaciones. Y eso aportará mucho valor a la gente. Quería también preguntarte por... No sé si quieres compartir principales errores y principales aciertos que os hayan venido en el mano en todo este tiempo. ¿Qué son las dos, tres cosas que dices... Me hubiera gustado evitar. Y las dos, tres cosas que dices... Joder, qué suerte que hemos dado con estas teclas que nos ha ayudado para llegar hasta aquí. Ostras, que no sé hasta dónde puedo compartir, la verdad. Pero la verdad que si empezara ahora, de cero, intentaría constituirme en MGA desde el día uno. ¿Sabes? Que esto tardamos. Y la verdad que ahí, bueno, pecamos un poco de desconocimiento, de... Yo creo que ahí sí que... Ahí sí que lo que hubiéramos hecho desde el principio hubiera sido más fácil el camino. Bueno, yo creo que ese ha sido el principal error que hemos cometido. Lo demás, creo que hemos estado bastante rápidos. O sea, como todo, ¿no? Cometes errores, pues yo qué sé. Pero contratas mal, alguna persona contratan mal. Algunas... Pero en general, esa sería como... Oye, si te vas a meter aquí en el mundo del seguro, ¿no? Porque al final estamos. Empieza cuanto más arriba mejor para ser más autónomo, ¿sabes? Es un tema de autonomía con respecto a la competencia. ¿Qué significa esto de MGA, has dicho? Es que no... MGA es la figura, es una figura que es Management General Agent. En España se llama Agencia de Suscripción. Eso en el mundo del seguro. En el mundo financiero no sé muy bien cómo es un MGA. Básicamente es una figura que existe para no tener que empezar como... O sea, como un banco desde el día uno. ¿Sabes? Tiene un banco detrás, Number 26, yo creo, Revolut también. En general, todas estas compañías no se constituyen desde el día uno como entidad financiera, sino tienen detrás un banco. Ellos hacen todo el front-in, pero el banco es el que custodia el dinero, tiene los requisitos de capital, tiene el compliance, tiene la ficha bancaria, etcétera, etcétera, ¿no? Pero tú eres el que hace la interacción con el usuario. Esto es un poco... Y en el mundo del seguro hay distintas figuras, ¿no? Entonces, pues un poco en función de la autonomía que tienes como player, del riesgo que corres y del margen que ganas, ¿no? Entonces, según vas escalando hacia arriba, digamos que la última es el compañía de seguros, pues nosotros estamos un escalón por debajo, ¿no? Que es la Agencia de Suscripción. Genial. Viene guay porque para mí esto es un máster nuevo de cosas que no tenía ni idea. A mí también lo ha sido, ¿eh? No te creas que... Porque yo... Claro. Ya quería hacerte un par de últimas preguntas. La primera es, ¿qué oportunidades estás viendo tú en un sector salud más seguros o cualquiera de las dos de cosas interesantes que pueden pasar a futuro? Bueno, en el mundo de la salud hay un campo bestial ahí que es los digital therapeutics, que son todas las terapias digitales. O sea, al final, si tú eres diabético, ahí hay un protocolo que es bastante diabético porque ya hay varias compañías, Libongo, varias en Estados Unidos que lo están haciendo, ¿no? Y en España hay un par de ellas. Entonces, si tú eres capaz de digitalizar la terapia de una enfermedad crónica y bajas el gasto médico y mejoras la calidad de vida del paciente, ahí es donde has encontrado el gap, ¿no? Y ahí en salud hay la leche porque todas estas terapias digitales, ahora una de las cosas que tienes es que te puedo trackear todo el tiempo, que puedo tener tus datos todo el tiempo y que además los puedo meter en máquinas. No sé si has visto cómo se ha hecho la vacuna del coronavirus, pero en una semana ya tenían secuenciado lo que fuera, ¿no? El componente en una semana. Y a partir de ahí la iteración es súper rápida. Entonces, ahí en salud es donde yo creo que hay un campo salvaje y donde la digitalización llegará. Luego hay otra parte que es la parte preventiva, ¿no? La medicina preventiva que hay mucho por donde trabajar porque en el fondo hay muchas conductas que dependen de nosotros y eso afecta directamente a nuestra salud, ¿no? Entonces, fumar o no depende de ti. No es algo que... Comer bien depende de ti y hacer ejercicio depende de ti o no hacerlo, ¿no? Entonces, esto está ligado directamente a una serie de enfermedades que puede hacer que tu vida sea mejor o peor. Entonces, ahí se puede trabajar mucho también. Claro. Y esto depende de ti, ¿sabes? No depende de nadie. Entonces, ahí está la medicina preventiva y las terapias digitales donde hay mucha gente haciéndolo y muy bien. Elma lo que quiere ser es el punto de encuentro de toda esta gente. Eso, estar viendo cosas muy interesantes en los próximos años, desde luego. Ya para acabar, nos has contado un poco la visión a futuro de Elma. ¿Cuáles serían los siguientes pasos? ¿Qué vais a hacer en Elma para este 2021? Bueno, este 2021 es cuando vamos a empezar operaciones de verdad a lo bestia, ¿no? Con colectivos ya más grandes. Y, bueno, pues el objetivo a día de hoy es que todo el mundo en Elma use a nuestra aplicación que le demos un servicio que nunca han recibido hasta ahora desde una aseguradora porque estaremos ahí haciendo mucho push para que la usen y para que su vida sea un poco mejor. Y para mí este año principalmente es un año de operaciones. O sea, el primer año fue montar la plataforma, el segundo año ha sido vender y ahora es operar, ¿no? Y operar. Yo que me ha molado siempre la operación, sé que es muy complicado, ¿sabes? Y que al principio tú crees que el valor está en un sitio, pero luego llega la gente y le dice, no, no, que el valor está aquí, ¿no? Entonces, pues tienes que poner al perro este de las orejas grandes y poner así y escuchar mucho al usuario final. Pero este es un año de operaciones. Que lo paséis bien va a ser divertido como poco, ¿verdad? Pobre María. Miguel, para acabar, ¿por dónde pueden contratar a los que no estén escuchando él más si alguien le ha sonado bien y por dónde te pueden seguir a ti? Bueno, yo tampoco soy súper activo en redes y tal porque siempre me da como cierta vergüenza y digo, ¿y quién coño me quiere oír a mí? ¿Para qué? Si no tengo nada interesante que decir. Pero sí puedo activo. Entonces, pues el link que viene, de vez en cuando pongo algo y en Twitter. Pero Twitter lo utilizo un poco más para desahogarme. Y Elma, hombre, contratarlo a través de elma.care, ¿no? Que es nuestra website. Y ahí, el que quiera, pues que haga el funnel y le llamaremos, lo completaremos. Pero elma.care para conocer. Si a alguien le interesa probar la telemedicina antes, pues que me mande un email. Que es muy fácil, a través de LinkedIn. Ya que te he oído, me molaría probar. Y le hacemos una cuenta rápido para que la pruebe. Y nada, ya no soy tan interesante. Sí, sí, lo eres. Como poco has hecho que los seguros de salud sean interesantes. Porque todo lo que nos has contado, a mí me ha parecido muy apasionante. O sea, que mola. Bueno, pero lo que es interesante es el proyecto, ¿no? Bueno, muy bien contado. Miguel, muchísimas gracias por compartir todo esto con nosotros. Ya te digo, a mí me ha sonado todo muy apasionante. La primera vez que me hablan de seguros de salud y me interesa de verdad. O sea, que... La verdad es que la leche se ha conseguido hablar de seguros y que digas, coño, es sexy, ¿sabes? Que es la bomba. Pues eso, mucho éxito y muchísimas gracias. Un abrazo. A ti, chao. Hasta luego.